¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, lunes 28 de junio, vamos a dar inicio a nuestro trabajo de Aprender en Casa, pues sin antes, dando gracias a Dios por el día, por la salud, por las bendiciones que nos brinda. Bien, a continuación, vamos a realizar nuestro trabajo de matemática. ¿Listo? Hoy día a nosotros nos toca trabajar lo que son hallamos los múltiplos y divisores de un número natural. Nuestro propósito será hallar, ¿no? Hallamos los múltiplos y divisores de un número. ¿Listo? De un número. En este caso, estamos trabajando con los números naturales. Y veamos acá entonces qué es un múltiplo, ¿ya? Como nos dice su nombre. Vamos a ver qué es un múltiplo. Un número es múltiplo de otro cuando al dividirlo por él, la división es exacta. También vamos a recordar, vamos a recordar que los múltiplos también son los resultados de multiplicar ambos factores. Por ejemplo, si yo tengo 3 por 5, acá les voy a poner 3 por 5 es igual 15, ¿ya? ¿Cuál es 15? Viene a ser múltiplo de 3 y múltiplo de 5, ¿ya? Entonces, también es el resultado de la multiplicación, ¿ya? Ahora dice, los múltiplos de un número son infinitos. O sea, mientras más vas multiplicando, las cantidades van aumentando. Por eso se llama infinitos. No tiene un inicio más, no tiene un fin. El número que es múltiplo de todos es el 0, ¿ya? El 0 es múltiplo de todos. Si yo multiplico 3 por 0, me va a dar 0. Es múltiplo de todos los números que hay, ¿correcto? Entonces, no nos olvidemos que un número es múltiplo de otro cuando al dividirlo te cae en forma exacta o también al multiplicar los factores, ¿ya? Tenemos como resultado, pues se llama múltiplo, porque cuando multiplicamos nos da un resultado. Bien, ahora tenemos acá unos ejercicios. Y me dice, encierra en un círculo los números que son múltiplos de 2. Si ustedes recuerdan, nosotros en el criterio de divisibilidad, me dice que todos los números, si yo le divido a este con el 2, todos los números que terminan en cifra par son múltiplos o divisibles entre 2. Entonces, va a ser igual que yo divida 16 entre 2, como me dice acá, sale a 8, ¿no? 8 por 2 es igual a 16. Entonces, 16 es múltiplo de 2, claro, porque al multiplicarlo por 8, me da 16. 16, 124 termina en cifra par, por lo tanto, es un múltiplo de 2, ¿ya? ¿Qué más tengo? El 1, 261 no es, porque si yo le divido, fíjense bien, perdón, 261 entre 2, si yo le divido, fíjense, cae 3, 0, 1, sobra. Entonces, cae, tiene residuo, ¿no? Entonces, no puede ser su múltiplo. 69 tampoco, 84, 174, 28, 302, 306. Ustedes en casita comprueben. ¿Cómo van a comprobar? Dividiendo, si les cae en forma exacta, entonces es un múltiplo. No, cuando cae residuo, entonces no es múltiplo de 2, ¿ya? Ahora nos vamos al múltiplo de 3. Los múltiplos de 3 son el 18, el 45, el 42. Yo ya lo avancé acá en casita, ¿ya? Ahora ustedes, vamos a, vayan comprobando en sus casitas, ¿ya? Si al dividirlo, entonces cae un múltiplo de 3 y cae en forma exacta, ¿ya? Si yo divido estas cantidades que están encerradas entre 3 y me cae en exacta, o sea, 0, entonces sí es múltiplo de 3, ¿ya? ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Tenemos 436, 316, 152, 372, 524, 240, 148 y 268, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, un múltiplo es aquel número que cuando dividirlo entre otro me cae en forma exacta, sale una división exacta. Ahora vamos a ver los divisores, ¿ya? Los divisores me dicen que los divisores de un número dado son los números que dividen en forma exacta al número, ¿ya? O al primero, 1 es divisor de cualquier número. Ahora, importante, todo número tiene una cantidad finita de divisores, acá sí tiene un inicio y tiene un final. Los factores de un número son los divisores del mismo número, así como hicimos acá 3 por 5, 15, estos son también divisores de 15, ¿ya? Porque al dividirlos me salen en forma exacta. Ahora vamos a ver cuáles son los divisores de 18. A ver, vamos a hacer hasta un costadito, ¿ya? 18, si yo divido entre 1, me va a salir 18. Entonces, los divisores son 1 y 18. Ustedes recordarán, porque si yo divido 18 entre 18, me cae a 1, ¿no? Son sus múltiplos, ¿ya? Entonces, 18 entre 2, sale a 9, ¿no? Entonces, en forma exacta, 2 y 9. 18 entre 3, me cae a 6, ¿no? Todo esto cae a 0, ¿listo? Entonces, tengo 6 y 3. 18 entre 4, veamos. 4 por 4, 16, al 18, 2. Acá me cae un número, tengo un residuo, por lo tanto, no es divisor. 18 entre 5, tampoco es divisor. Entre 6, tampoco. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 18? No tengo. Algo que se aproxima, así, ¿no? 3. Ya, pero esto ya está repetido acá. Entonces, ¿cuáles son los divisores? En forma ordenada, 1, 2, 3, 6, 9, voy subiendo, y 18. ¿Correcto? Ahí están los divisores. Ahora vamos de 40. De 40 tengo el 1. Yo he dividido así también de 40. Y yo ya lo voy a poner acá, ¿ya? Tengo el 1, el 2, el 4, el 5, el 8, el 10, el 20 y el 40, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el mismo número también es divisor del número, ¿ya? De 50, de ese 54. 1, 2, yo lo hice en casita, este proceso, ¿ya? Ahora ustedes, cuando les toca trabajar sus libros, van a hacer este proceso para sacar los divisores. El divisor tiene que caer en forma exacta. El siguiente trabajo me dice, colorea con azul los casilleros, que son divisores de los números que se indican, ¿ya? Yo saqué dividiendo, entonces está el 2, que más está el 10, el 1, usted lo pinta, el 60, el 5, todo esto que he dividido en 360, me cae de manera exacta, ¿ya? 20, 8, no es porque cuando le divido tengo residuo, ¿ya? 15, 4, ¿ya? 15, 4, ¿qué más tengo? 120 es múltiplo, no es divisor, entonces, 12 y el 3. Igualito acá en el 72, tengo el 2, al 4, 14 no es porque tengo residuo. 72, 72, 9, 3, usted lo pinta, yo le estoy poniendo un cuadril, ya, 6, 12, 1, 21 no es porque tengo residuo, ¿ya? 24, 18, 36 y 8, miren, 72 entre 8 son 9, 72 entre 9 son 8, listo, entonces chicos, eso es todo lo que nosotros tenemos que trabajar en cuanto a los múltiplos y divisores de los números naturales. Ahora a ustedes les tocará hacer la página 113 del libro de actividades. Gracias y que tengan buen día.